Suena Renacimiento y al son, al son que le brinca el bonito Y allí suena, así es que le está marcando ya para allá arriba en el En el trostco, ahí él está para allá en la música, en el fondo musical Y ahí que le ponen a flipadito, ahí le repara, le marquina, le castiva, se eleva, ahí le chicao Ahí que le ponen, le ponen, castiva lo juega el bonito, ahí lo viene, a la puerta, a la puerta le ponen Y ahí lo gusta, y el cliente sigue, sigue así, sabe, sigue jugando Y ahí lo mismo, creyendo, que siempre su bolso de la espina Y si no le perdieran al aplauden, si le dan al aplauden, se la caer, son los cantadores, si no le aplauden Aplauden el bonito, se está lleno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Le cabezal, le cabezal, le cabezal, le cabezal, le cabezal, bueno más que le dan al tríter Y ahí lo abuelito, aquí es que estamos aburrido, Rujito, ahora el todo americano, vamos a ver, no les de buenas decirles que la gente creció Y ahí lo grato, 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 lo grato L는데, lo grato, lo grato, lo grato, lo grato, lo grato, lo grato, lo grato Y ahí está, ya está, ya está. ¡Aquí está! ¡Aplausos! 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 ¡B imaginedies! ¡Unoеры! ¡Lovisa! ¡Lovisa! ¡Lovina! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!